Aquí se viene el clásico de Avellaneda, aparecen los equipos, mucha cantidad de hinchas con relación a los que han venido de Independiente, muchos hinchas de Racing, aquí está Racing, aquí aparece Independiente. El fútbol del 2009, señores, la orden de Bracenas, el partido en marcha, Movido Independiente. Aquí está Higuaín, ojo con Víctor, viene el centro, ¡ah! ¡Jeré de gol! ¡Gol! 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 ¡Independiente! Lo hizo Fredes, 18 y medio, señores, abre la cuenta, el equipo de Santoro, uno para el rojo, lo hizo Fredes, cero para la Academia. Un ratito antes lo tuvo Racing, el enojo de Lyop, y una maniobra que nace de este tiro de esquina. Distracciones siempre, en este tipo de situaciones. Aquí está Ríos, Ríos que toca para Higuaín, Higuaín que va, la empaló bien cortita, Gandín, tapó el arquero, ¡gol! 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 ¡De Independiente! A los 21 minutos del segundo tiempo, lo hizo el Pato Rodríguez, señores, 2-0 para el rojo. No, es que Racing marca mal, vuelven pocos, poquitos. Porque Racing va, abre la cancha, es ambicioso, a la hora de tener que regresar, quedan 2 o 3, y a veces mal parados. En este caso Independiente, vuelve a tener la chance, con un Ríos muy lúcido, con un Higuaín que le dio todo al equipo, y con Rodríguez que recién entra, aprovechando el rebote en Migliore tras el remate de Gandín. Ríos que viene, no pudo Fernández, sigue Ríos, sigue Ríos, sigue Ríos, y se viene Independiente por otro, se agarra en la cabeza Lyop, ahí va Ríos, ahí está el Pato, ¡Gandín! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Independiente! Lo hizo Gandín, a los 27 minutos del segundo tiempo. Chocho, ha sido así todo el partido, ¿eh? Señoras y señores, 3 para Independiente, 0 para la Academia. Si puede jugar así Independiente, bienvenido Independiente. Si va a jugar así Racing, no, así Racing no, de ninguna forma. Independiente es mucho más astuto, tiene algunos jugadores de gran nivel esta noche, el arquero en el primer tiempo, Ríos que ha jugado muy bien para mí durante todo el partido, Higuaín, también definitivo a la hora de acertar con los pases. Entra el córner, quiere Viola, viene centro, ahí está buscando la pelota, Víctor le queda a Gandín, ahí está, ¡Gol! Está Independiente, 31 y medio. Señores, lo hizo Gandín, 4-0, gana el rojo. La desesperación de Liop, la euforia en Independiente, la serenidad de Santoro para recibir esta victoria, esta goleada, hacer lo que quiere Independiente en la parte final del encuentro, en este segundo tiempo. Gente de Racing quieta ante un activo Independiente, gente que sigue mirando, al igual que en el primer gol. Así, ganó Fernández, por eso le erró Caracoche. Señoras y señores, atinado. Bracenas marca el final del partido, aquí en Mar del Plata. Y cayó el 2009 con Independiente. Señores, Independiente, 4-0. Racing, 0-0. El clásico de Avellaneda, ha sido para el conjunto de Santoro. Exime el resultado, ¿no? Independiente fue mejor, mucho mejor. Fue astuto, fue inteligente, tuvo los mejores jugadores en la cancha. Y Racing tendrá que trabajar muchísimo para recomponer una imagen deslucida como la que dejó esta noche aquí. Gracias por ver el video.